Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Epa gente, por si se les ha olvidado, se viene Kaiser de Leo al servidor global la próxima semana Yo los entiendo, es un personaje que no es nada relevante en este momento Y probablemente te hayas olvidado de que estamos a punto de poder invocar por él Sin embargo, como Tencent parece que me está escuchando Voy a aprovechar en este video y contarle a ustedes Y esperemos que Tencent lo vea ¿Cuáles son las ideas que tengo para salvar a Kaiser de Leo? Antes de empezar, les invito a suscribirse al canal si no lo han hecho También pueden seguirme en múltiples plataformas, vas a ver los links en la descripción de mis videos No olvides encender la campanita de notificaciones, así no te pierdes de estos videos en donde hablamos de los personajes que se vienen Y si quieres apoyar un poco más al canal, lo puedes hacer de dos maneras Una sería uniéndote como miembro Muchísimas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Cax Y también puedes ir a mi tienda de GT Arcade que tiene paquetes interesantes para tu cuenta de global Voy a dejar el link fijado en los comentarios, así vas y lo chequeas Gracias a los que hacen sus compras por allí Ok, bueno Vamos a empezar esto con esto de que Tencent me está escuchando Para eso me voy a pasar a la versión global del juego En donde tenemos a Doco el Divino Yo estuve posteando en mi pestaña de comunidad información sobre la renacida de Doco Divino Los bonos específicamente que te dan en el pabellón Y lo comparé con los bonos que te da la armadura renacida de Shiryu categoría A Da la casualidad que ambos te dan resistencias Pero en el caso de Shiryu te estaba dando más que en el caso de Doco Divino Esto me parecía un grave error Porque una renacida de un caballero que está recién saliendo O más bien, la renacida que está recién saliendo Te debería costar recursos que justifiquen esos bonos Y no estaba ocurriendo eso Una renacida de categoría A que simplemente te sale en la tienda o abriendo cajitas normales Te estaba dando mejores resistencias Pues bien, Tencent me escuchó Y al día siguiente actualizó la versión oriental con un pequeño parche Avisando de que habían mejorado los bonos de la renacida de Doco Divino Y ahora tenemos más resistencias en esa renacida que la que nos da Shiryu categoría A Muy bien, Tencent, así es, escuchando a la comunidad Ahora, escúchame bien, Tencent Esto es lo que yo creo deberías hacer para salvar a Kaiser de Leo Y aunque ustedes no lo crean Lo que vamos a estar hablando en la mayoría de este video No tiene que ver con Kaiser directamente Sino más bien con el fulano meta de invocaciones Porque lo que le está sucediendo a Kaiser Es que él, propiamente dicho No es una unidad imposible de jugar O super malísima Simplemente lo que él propone en batalla No se puede aprovechar Porque no tenemos invocaciones poderosas en el juego La invocación más poderosa que tenemos en Saint Seiya Awakening Es la ilusión de Canon de Hemis Esta invocación hace daño verdadero Pero sobre todo, no se le puede detener Prácticamente hasta la llegada de Partita No se podía detener Y no se le puede matar Eso es super importante Porque siempre va a estar aprovechando Los beneficios que te da Kaiser de Leo en el juego A diferencia de las otras invocaciones que hay en Saint Seiya Awakening En donde todas, incluyendo el propio Goldie Se pueden morir Bueno, al menos todas las que se me vienen a la mente Déjame en los comentarios si hay una que no se puede morir Pero nada, son muy fáciles de matar Kaiser de Leo tiene una cuestión muy muy chévere muchachos La pasiva, la última habilidad Es capaz de bufear al equipo de daño final Atención, no de ataque No es que te bufea el ataque o el daño cósmico Como lo hace Lune o como lo hace Doco No, este señor básicamente cuando tú vas a infligir el daño Hay un multiplicador adicional que va a aumentar ese daño Lo va a amplificar Eso va a ser la mitad del bufeo que le está dando Kaiser A las unidades que son invocadas Ok, en el campo de batalla Si tenemos el máximo de unidades en el campo de batalla Cinco de ellas Vamos a bufear a todo el equipo entero De muchísimo muchísimo poder final Eso está súper súper bueno De verdad que es lo mejor que tiene Kaiser de Leo Por simple hecho de él estar presente en batalla Eso sí, esta habilidad te recomendaría Llevarla por lo menos a nivel 4 Aunque mecánicamente funciona a todos los niveles Pero por lo menos a nivel 4 Para aprovechar un poco todo esto que te estoy comentando Es más, Kaiser de Leo Una de las cosas buenas que tiene Es que no es una unidad cara de armar Si no la juegas en brillo La puedes llegar a jugar tranquilamente 1, 3, 5, 4 19 libros, no es mucho El tema es el meta, verdad No poder aprovechar las invocaciones como queremos Enfrentarnos a alineaciones que son muy poderosas Ante las invocaciones que podemos traer Para tratar de matarlas Entonces es ahí donde palidece un poco La tech de Kaiser de Leo Pues bueno Vamos a arreglar eso, verdad Ya yo te mencioné Al amigo Canon de Géminis ¿Qué otra cosa puede hacer Tencent entonces? Bueno Trae mejores invocaciones Papá Empecemos por lo que se viene Por lo que está a punto de llegar Alon de los canvas No sabemos exactamente Qué va a ser ese Alon Pero yo estuve mencionando En algunos de mis videos Que existe la posibilidad De que Alon Haga invocaciones ¿Por qué? Primero Alon Cuando no está en su forma Digamos Malvada Cuando no se ha pasado al lado oscuro De la fuerza Tiene un perrito Un amiguito Que le sigue por aquí Por allá Que se convierte en Cerbero Una vez que Alon O bueno Más bien Alon lo convierte en Cerbero Una vez que este Pasa al lado oscuro De la fuerza Nosotros ya tenemos Cerbero En el juego A través de Farao Pero yo no veo ningún problema En que Tencent Traiga otro Cerbero Al juego Uno más chévere Más poderoso Siendo una invocación Yo lo que le daría Es bastante O un poquito más de resistencia Digamos De lo que le dan Lo que tienen las invocaciones actuales Pero además Yo aplicaría efectos A cada una de las cabezas De Cerbero Los cuales pueden utilizarse Activa o pasivamente Cuando Goldie Y Kaiser Se muevan ¿A qué voy? Una de las cabezas Puede poner Sangrado en Aria La otra puede poner Quemadura en Aria Y la tercera puede llegar A darle Sustain Resistencia Al equipo O por qué no Daño directamente Con algún tipo de mordedura O algún movimiento Es más Si llegan a matar A ese Cerbero Infernal Puede estallar Aplicando Quemadura Y sangrado En Aria Y ese estallido Haría mover también A Goldie Como para que haga También su mordisco Imagínate esa Tener un Alon Con esa poderosa invocación Haría que Kaiser de Leo Se viese más atractivo Para los jugadores Tanto de Global Como de la versión china Pero bueno Cax Cerbero Es algo repetido Ya lo tenemos No me gusta la idea Ok, ok Agárrate esta ¿Qué pasa si más bien Este nuevo Alon De los Cambas Invoca Espectros De su ejército No sé Basilisco Caronte Tenemos un sinfín De espectros Que todavía no tenemos En el juego Y que tranquilamente Pueden llegar En forma de invocación Cada uno Con sus mecánicas Propias Alon lo que hace Es traerlos a batalla Alon de los Cambas Me refiero Los trae a batalla Y a través De las mecánicas De Kaiser Se van a bufear De poder Y van a poderse mover Más todavía Explanando Todas sus techs Que puede ser Poner algún tipo De debuff Hacer algún tipo De buff Hacer algún tipo De daño Hacer algún tipo De protección ¿Sabes? Lo que ya más o menos Tenemos en el juego Pero potenciado A través de las mecánicas De Kaiser De Leo Es más En el manga De los Cambas Alon LC Era capaz De utilizar Los cuerpos Moribundos De sus espectros E incluso De sus enemigos Lo hizo con el Pope Para atacar A sus rivales Eso me encantaría Porque ya no sería Una invocación Así tipo Giganto ¿No? Que es lo que yo te mencionaba Vamos a buscar aquí Alpana Giganto Era lo que yo te mencionaba Más o menos Traer esos espectros A batalla Sino que más bien Alón de los Cambas Dibuje Los cuerpos De sus aliados Caídos Indistintamente De que sean espectros No Y los pueda Después de dibujarlos Invocarlos A batalla Para que puedan Utilizar sus habilidades ¿Por qué no? De forma pasiva Lo cual sería una locura Del RNG Pero bueno Imagínate Traer desde el más allá Una serafina Que se esté moviendo Todas sus techs De manera totalmente Automática Tú dirás Pero Cax Esto ya lo hace El amigo Hades Cuando transforma O cuando digamos Utiliza sus fantasmas ¿No? Y ya sabemos Que estos espectros No cumplen las condiciones Para hacer invocaciones Y por ende No se pueden jugar Con Kaiser de Leo Yo te hablo De algo distinto acá Cham Lo que hace Hades acá Es que con su pasiva Extiende la vida De los aliados Básicamente ¿No? Si los mataron Vuelven en forma de espectro Y tal y que se yo Pero es una extensión De su vida Siguen siendo Los personajes tal cual Tú los conoces Tú los vas a poder utilizar Sin ningún problema Activa o pasivamente No Yo lo que hablo Con Alon de los canvas Es que este muchacho Dibuje Estos aliados Y los invoque Entonces ahí sí Se cumplen las condiciones Para aprovechar Las habilidades especiales De Kaiser de Leo Y que puedan Moverse Estas invocaciones Del nuevo Alon De forma automática Además Como serían varias Aprovecharíamos El máximo El poder buffear Todo el equipo aliado De poder Bueno Con todo lo que eso conlleva Que se puedan mover Que puedan asistir a Kaiser Que puedan tratar de matar O controlar O hacer alguna de las cosas Que normalmente hacen Nuestros aliados Pero ahora Como forma de invocación Eso Me parece que puede ser Una solución Al problema de Kaiser A corto plazo Pero bueno A lo mejor ya Tencent Tiene todo diseñado Tienen chance De hacer algunos cambios En Alon de los campos Porque ni siquiera Lo conocemos Pero te dejo Esa tech ahí Tencent A ver si Te animas Ok Hay otro personaje En el juego Que pudiera tener Un cambio rápidamente O prontamente Más bien Y que pudiese beneficiar A Kaiser de Leo Una waifu Que tú odias A más no poder Pero que está Súper Súper Rota Pandora Comandante Si has estado probando A Kaiser de Leo Actualmente Acá en el servidor global Ya tú debes saber Que cuando pones El ñordo En la alineación rival Y ese rival Tiene a Kaiser Y Kaiser utiliza Su habilidad especial El ñordo Asiste a Kaiser Pero no pasa nada Más que eso Simplemente el ñordo Asiste No ocurre Ningún efecto especial Pues bien Tencent Te dejo esta perlita Porque en la renacida De Pandora Comandante No añades De que el ñordo Que estás poniendo En el rival También asista Los movimientos De tu Kaiser De manera tal Que cuando Kaiser Pega esa habilidad De dos puntos de energía Aparte de moverse La ilusión Los espectros De giganto O cervero De farao También se mueva El ñordo Que pusiste En el equipo rival Y vuelva a robar Energía Y ataque Ahí te la dejo Tendrías una unidad Muy poderosa De control Que precisamente Puede llegar a ayudar A las alineaciones De Kaiser de Leo Que son alineaciones Normalmente endebles Fáciles de matar Porque repito Las invocaciones No son muy buenas En términos de vida Entonces le darías Un tirito A ese tipo de equipos Y además podías Hacer una sinergia Increíble Entre lo que hace El ñordo De Pandora Comandante Y las habilidades De Kaiser de Leo Yo sé Es vomitivo Pero nada Yo estoy tratando De salvar a Kaiser Así que lanzo Y lanzo esa techa Ahí Tencent Te la dejo Bueno Esto puede ocurrir En el mediano plazo Dependerá de cuando Por fin Tencent Nos dé la renacida De Pandora Comandante Lo que puede ocurrir Un poquito más A largo plazo Es con otra Waifu del meta Que está súper Súper rota Y nos trae de cabeza Serafina Ustedes se recuerdan Cuando Serafina Empezó a aparecer En las Digamos En los teasers De Tencent Empezamos a Así como estamos Haciendo con Alon Ahora mismo A pensar un poco Qué podía ser Serafina Habíamos algunos Que pensábamos Que quizás ella Iba a poder invocar Un Poseidón gigante Haciendo alusión A lo que ocurre En el manga De los Kambas En donde precisamente En todo el encuentro De Serafina Hay un Poseidón gigante Dentro de la pelea Ella no lo invoca Realmente No están directamente Alineados Pero bueno Sería bonito O pensábamos algunos Que Serafina Pudiese invocar El Poseidón Por ejemplo Del jefe de legión O algo parecido Un Poseidón enorme Cuyas habilidades Se aprovecharían En función De lo que ya sabemos Que hace Serafina A mí lo que se me ocurre Es que una renacida De Serafina Haga que una vez Que ella Haya digamos Sumado todos Sus poderes Del oricalco Invoque automáticamente Este Poseidón Y que este Haga ataques en área Rompiendo defensas Congelando una Que otra unidad enemiga Haciendo daño cósmico No sé De bufeando Tal vez al rival Bufiando tal vez Al equipo aliado Ese tipo de Teche Y que obviamente Esos movimientos De ese nuevo Poseidón invocado Sean aprovechados Por las mecánicas De Kaiser O sea Poseidón Esta invocación Sea bufeada por Kaiser Asista Goldie a los ataques De ese poseidón O cuando Kaiser Utiliza los dos puntos De energía Este poseidón Invocado por Serafina Haga sus ataques En área Utilizando los poderes Del oricalco Que tiene Serafina Eso estaría Rotísimo Porque básicamente Tendrías dos Serafina En el mismo equipo Cada vez que Kaiser Se está moviendo Eso es muy Muy potente Te la dejo Tencent Ahí te la dejo Para ver qué haces Déjenme en los comentarios ¿Qué otras cosas Se les ocurren a ustedes En términos de mejorar El meta de invocaciones Para aprovechar Las mecánicas De Kaiser de Leo Esta última idea Que te voy a lanzar Tiene que ver Con el propio Kaiser Aquí sí Kaiser tiene En el manga De Next Dimension Dos leones Goldie Que lo tenemos En el juego Y Blondie No la tenemos En el juego Así que no me parecería Nada extraño Que Tencent Con la futura Renacida de Kaiser Introduzca a Blondie ¿Y qué me gustaría Que hiciera Blondie? Bueno En realidad Por el simple hecho De estar presente En batalla Ya es una gran ayuda Porque son dos invocaciones Para Kaiser O sea Dos invocaciones En un solo personaje Más la ilusión De Canon de Géminis Ya tienes tres posibles De las cinco invocaciones Para bufear el equipo Si traes por ejemplo Este nuevo Alon Que hace invocaciones O por qué no Una versión Digamos Más pequeña Giganto Ya tendrías Todas las invocaciones Posibles Nada más Con tres personajes De los seis Que puedes utilizar en batalla O sea Que el equipo No tiene que ser Como ahora De solo invocaciones Sino que puede ser Un equipo mixto De personajes muy buenos Rotos Poderosos Tanto atacantes Como defensivos Como curadores Pero además Vas a tener Una buena cantidad De invocaciones Porque ya tendrías Por lo menos tres Con dos personajes Kaiser y Canon En el caso En el caso de Blondie Lo que puede estar haciendo Así como Goldie Es asistir a las invocaciones Pero a diferencia de Goldie Que trata de hacer daño Blondie lo que puede estar haciendo Es una curación En Aria Lo cual la convertiría Indirectamente En una nueva versión De Saori Renacida Imagínate esa O puede estar aumentando Defensas O puede estar rompiendo Defensas Digamos Aprovechándose De bufear O de bufear A el equipo rival O el equipo aliado Para que precisamente Esa alineación De Kaiser de Leo Pueda matar Más rápidamente Porque hoy en día Si tú tratas De jugar a Kaiser Lo que te vas a conseguir Es que aunque hay ciertos combos En donde puedes Llegar a funcionar Son muy endebles Muy fáciles de matar Entonces con una Blondie Que esté curando O aumentando resistencia Al equipo aliado Le da un tirito A Kaiser Y sus equipos Ante equipos tanque Ante equipos de Sabes De Afroita Divino De Thanatos Y esas cosas Es lo que se me ocurre Por ahora muchachos Kaiser llega La próxima semana Yo les recomiendo Si no sabemos Lo que va a pasar Con Alon todavía Mantener sus recursos Ahí aguantados Si vemos que Alon Hace invocaciones Bueno Ahí Kaiser puede tener Una nueva oportunidad Y si definitivamente Alon no hace invocaciones Entonces bueno Kaiser esperará Como han esperado Otros caballeros dorados De Next Dimension A una posible renacida Para brillar Yo espero que la historia Final de Kaiser Se parezca a la de Dektor Se parezca a la de Shihima Personajes que no se usaban En principio Bueno aunque Shihima se usó Lo que pasa es que Mucha gente reniega de eso Más bien Dektor Que no se usaba Casi nada Y que ahora está brillando Y haciendo desmadres En Galáctico Espero que sí Tensen Espero que nos regales Ese Leo Con invocaciones Rotos En el futuro Amanecer Ahí veremos Gente si este video Les ha gustado Me puedes regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos Y legiones No se olviden Dejar en sus comentarios Que creen ustedes Que pueden salvar A Kaiser de Leo O si está definitivamente Muerto en vida Les mando un abrazo Nos vemos en un próximo video